Imaginé una enorme forêt, un poco sombra. Bueno, en la casa está Pedro. Es un chico muy valiente y que no teme nada ni a nadie. Y aquí su música. En el bosque está el lobo. Siempre tiene hambre. Desde la mañana hasta la tarde, incluso de noche. Vigila, acecha, la casa, el jardín, el árbol, la pradera, todo. Un chiquito bien cachetón. Un pajarito bien carnudo. Un gato bien barrigón. Y eso qué es? Un abuelo bien malucho. Un papa. Un pato. Los patos me chiflan. Es lo que más me gusta. Entonces, sin un palabra, el gran padre prend Pierre por la mano, conduce a la casa y clara la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Ah, qué fos, escalar! ¡Esaí de atirar la atención del lujo durante que prepara un piége! ¡Mes, revien! ¡Attend! ¡Fa bien atención que no te atrape! L'oiseau touche presque la gueule du loup qui devient complètement fou. L'oiseau a réussi sa mission 5 sur 5. Le loup donne des coups de mâchoire de plus en plus violent pour attraper l'oiseau. ¡Baissez-vous, ils vont tirer! Le grand-père a tout vu, tout entendu. ¡Chut! ¡Vous n'avez pas honte de tirer sur l'imprisonné ligoté? ¡Bah! ¡Eh! ¡Bah! ¡Donnez-moi tout de suite ces fusils! ¡Bah, tenez, grand-père! Pour vous énerver, hein! ¡Faites gaffe, ça part vite, ces petits joujoux! ¡Mais, mais! Qu'allez-vous faire du loup? Imaginez le cortège triomphal Pierre en tête 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 para escuchar el canard en el cerebro del lujo porque en su precipitación, el lujo lo agregó vivamente. Se puede seguramente ayudar a salir. ¡Vale conmigo! ¡Vale! 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 Gracias. Gracias.